Muy buenas a todos chicos, como están? Espero que se la estén pasando muy pero que muy bien chicos En el día de hoy tenemos noticias muy importantes Para seguir hablando de los regalitos del evento Felices Fiestas Como lo pueden ver solamente faltan nada más y nada menos Que 15 horas para que esto se desbloquee Y podamos entrar a la interfaz de pues de Navidad gente Lo que nos prepara Garena pues para estas fechas más que nada Entonces aquí tenemos una de las primeras recompensas Pero gente vamos a estar hablando sobre el cubo mágico Cuando lo vamos a estar reclamando porque ya Garena ha subido un calendario Y si gente un calendario de forma oficial Y es que primero gente les voy a mostrar por acá Que primero vamos a tener este calendario que están viendo ustedes por aquí gente Que si es de otras regiones obviamente Pero nos podemos dar o guiar desde que más o menos lo que va a estar llegando para nuestra región Si gente en otras regiones van a estar regalando una skin completamente gratis Lo cual para nosotros muy posiblemente también Garena nos tenga preparado Una skin completamente gratis tal vez no lo ha dicho de forma oficial Pero aún falta todavía días gente para que pues el mes de diciembre se vaya terminando gente Y pues bueno para que Garena nos esté preparando unas cositas más Como lo pueden ver este calendario se va desglosando desde la chamarra gratis Que igualmente ya se los había mostrado que para nuestra región Vamos a reclamar una chamarra completamente gratis Esta chamarra que ustedes están viendo por aquí Pues bueno más que nada será completamente gratis Ya se los mostré en mi anterior video esta chamarrita gente Que va a ser de forma oficial contundente gratis para nuestra cuenta Lo vamos a reclamar contundentemente para nuestra cuenta Completamente gratis Entonces gente pues si ahí tenemos lo que es la chamarrita Tenemos más tarjetas de protección de puntos que son creo que invernales Y miren gente si se centran acá tenemos el cubo mágico Si el cubo mágico lo tenemos por acá Que bueno al menos acá en esa región lo van a estar regalando el día 25 Creo que si es el día 20 a partir del día 25 Que es en la fecha de navidad gente Que es lo que les venía diciendo Vamos a reclamar este cubito mágico Y obviamente como ustedes sabrán Cada vez que Garena si lo vuelvo a repetir Para aquellas personas que pues bueno van entrando y son nuevos en el video Pues bueno ustedes recuerden que cada vez que Garena regala un cubo mágico Gente si siempre se atreve a lo que vendría siendo actualizar la tienda del cubo mágico Más que nada gente al menos en la comunidad de Free Fire Latam Pues bueno no les sorprende ya tanto la actualización de la tienda del cubo mágico Aunque hay algunas personas que si todavía lo espera Porque bueno más que nada es que Garena al menos en la TAM Es que regresa este tipo de skin gente que son totalmente repetidas Si lo ha hecho pues más de una sola vez gente traer skins repetidas Tales como esta skin que están viendo por aquí Esta skin la ha traído más de tres veces en actualización de la tienda del cubo mágico Entonces pues lo que Garena pues bueno al menos la comunidad de Garena de la TAM quiere Es nuevas skins en la tienda del cubo mágico Obviamente en este mes si vamos a tener una tienda actualizada Más sin embargo todavía no tenemos en cuenta cuál es skin va a traer Garena No sabemos si va a volver a traer las que ya ha regresado gente O en este caso va a traer algunas más o va a implementar las viejas No porque muchos quieren el joker no muchos quieren el regreso de el joker Muchos quieren esa la del pandita enojado que al menos acá en la región de Indonesia Todavía se sigue teniendo todavía tienen pues bueno quieren el paquete barrio También esta skin gente que recuerden que eso fue el look royal de oro en su tiempo También tenemos por acá muchísimas cosas no por acá podemos mirar esta skin del pijama panda Que todavía esta skin no la tenemos habilitada en nuestra región También quieren mirar o quieren tener esta skin maestro de las clavadas en la tienda del cubo mágico Y por supuesto lo que vendría siendo el paquete azul ártico No que hasta ahorita la gente pues hay algunas que lo tienen hay algunos que no lo tienen Entonces estas son las principales razones que pues bueno la comunidad de Garena de la TAM Pues si quiere tener de regreso alguna de estas skins no las mismas si no las mismas Obviamente porque si ya todo casi toda la comunidad de la TAM lo tiene gente Entonces pues obviamente van a estar ahí almacenando cubos mágicos de embaldes gente Entonces ustedes bueno ustedes ya entenderán entonces hay gente Obviamente podemos mirar que si cuando llegue el cubito mágico completamente gratis Que por acá recuerden que tuvimos el calendario pasado ahí podemos mirar todo lo que va a traer Y recuerden que el año pasado regaló el pase de batalla gente Pero pues bueno vamos a hablar también de algo muy importante que estaremos esperando en esta semana Que Garena muy posiblemente lo esté agregando como evento web sorpresa Y cuál es ese evento web sorpresa y es una tienda de oro Si gente una tienda de oro como esa que les voy a estar mostrando por acá que llegó el año pasado gente Esto fue un evento sorpresa no estaba ni en el calendario Pero gente Garena se lució en este evento La comunidad apoyó este evento demasiado Y es que más que nada esto es una torre triple invierno Donde aquí no se desperdicia diamantes Solamente se desperdicia oro Es como una torre de tokens Pero solamente se desperdicia oro No obviamente tenemos que estar girando estas fichitas Para poder reclamar estos tokens gente Y obviamente estos tokens vamos a intercambiarlo en una tienda básica Y también hay una tienda premium Donde en la tienda premium está nada más y nada menos que una skin completamente gratis Ahí podemos mirar que esto llegó como sorpresa el año pasado Y es algo que la comunidad de Garena Latan apoyó demasiado Les gustó demasiado Entonces esperemos ver que si en esta semanita Garena lo está integrando Como lo pueden ver tenemos tienda premium y tienda clásica Obviamente tendremos de regreso algunas cosas gente Como lo pueden ver Obviamente la skin que regalaron fue el paquete cobalto Ahí como lo pueden ver fue una skin Pues que más que nada la comunidad de Garena pues estuvo pidiendo Así que ahí tenemos la tienda clásica Ahí está Más que nada para eso sirven los tokens que necesitamos de esta tienda Para poder intercambiarlo gente Por estas skins que ustedes están viendo por aquí La verdad que obviamente esta tienda sinceramente a mí me gustó Y me gustaría que Garena de Free Fire Latan Pues bueno lo tuviera contemplado si para esta semanita Para esta semanita lo estuviese contemplando Así nada más funciona Solamente necesitamos nuestro oro Para poder pues intercambiar estos tokens Así de esta manera funciona esta tienda gente Que si les repito Fue muy apoyada en su momento Y si Garena lo vuelve a traer Con skin actualizadas Con una skin de hombre completamente gratis Y una skin de mujer Pues obviamente la comunidad se va a lanzar Si o si a esta tienda Ahí tenemos el evento triple invierno Así se llama la tienda gente El evento triple invierno Como lo pueden ver Ahí está la fecha en que llegó Llegó el 19 de diciembre al 1 de enero Así que muy posiblemente lo tengamos en esta semana O la próxima semana El evento web triple invierno Así que gente Pues nada chicos Hemos llegado al final de este video No olviden como siempre Una vez más Recuerden que el cubito mágico Muy posiblemente Este llegando a partir del 25 El 25 gente Y de igual forma La tienda actualizada Del cubo mágico Así que Ahí están gente Las noticias del día de hoy No olviden como siempre gente Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Y nos vemos chicos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.